Música Estamos en Lima 16 de diciembre del año 2015 Bueno, ¿qué esperas lograr hoy? La alergia en las manos Dicen que es psoriasis Desde el año 88 Ya son mis ulceraciones Que es muy fuerte También ha salido a nocesas Es muy fuerte En ambas Psoriasis en las manos Pero antes era peor Porque yo hacía así Este movimiento Y se me rompía Porque era tan dura la piel En las palmas Y en los pies Ya hace como casi dos años Estoy sintiendo Yo camino un rato De ahí ya no puedo Porque siento que me duele Y que me queman ¿Cuánto que pasa lo de las manos? 1988 Si camino Un rato Ya me duele horrible los pies Y siento que me queman Como si estuvieran En unas brasas Sin sen Así un fuego A ver mostremos En la cámara Así Las manos Para que se vea ahí Eso Sí De ahí quiero ¿Qué más? Vamos a mirar Bajar de peso Perdonar Perdonar ¿Qué más? ¿Tristezas hay? A último no Pero cuando recuerdo Ahorita que acabo De coordinar Esto Sí ¿Miedos hay? No lo sé Ok Buscamos ¿Rabias hay? ¿Coraje? ¿Enojo? Impotencia Impotencia Y autoestima Baja Me la bajan Enormemente Baja autoestima Fumo mucho Cigarillo ¿Fumas mucho cigarrillo? Uff ¿Y lo quiere dejar? Sería lindo ¿No? Si pudiera A ver si lo quiere dejar Sí 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 Quisiera Sí Quisiera ¿Tienes un cigarrillo por ahí o no? Oh sí Cafetilla Ahora me da un cigarrillo ¿Estás por el encendedor o no? También Ah bueno Si ya me lo presta ¿Va a fumar? Para darle a fumar Bueno ¿Algo más? Ay no sé Si pudiera cambiar Todo Cambio Ah no Todas las cambiamos Yo quiero a la vieja por esa ventana Y traigo una nueva Sí No logro nada Quiero Tengo tantas veces ganas de surgir Tengo algo de Aquí tengo un platito Y se me va No puedo No logro nada Nada concreto Con las cosas que yo he querido hacer Siempre había un impedimento De mi familia Que está en contra Y si ya no Son mis hijos Mi familia está en contra Siempre han sido los peores enemigos En vez de hablar Ayudarse Están solo Para juzgarme ¿Con quién vives? Con mis dos hijos Marones Porque mi hija mayor Sí vive a los cuadros de mi casa Con mis nietos ¿Cómo le llaman? Nicolás Es del de 24 años Y Aarón De 17 Y mi hija también ¿Cómo le llaman? Antonela Vamos a comenzar Continúa Permitiéndole a tu mente inconsciente A tu mente profunda Que se desahogue Que exprese todo lo que quiera decir ¿Qué sucede? Nos trataba como en el ejército Todos teníamos que hacer lo que queríamos Todos teníamos que hacer lo que él quería Me insultaba feísimo Me insultaba Feísimo No me dejan hablar No me dejaba hablar No me dejan hablar No me dejan hablar ¿Y quién no te deja hablar? Que no me dejan pensar ¿Quién no te deja hablar? Yo Ah, tú no te dejas hablar ¿Y por qué no te dejas hablar? ¿Qué? ¿Por qué no? ¿Y cuánto tiempo llevas con Claudia? ¿Mucho o poco? Mucho ¿Y por qué estás con ella? Corazón Corazón ¿Qué pasa con el corazón? Yo la quiero ¿Tú la quieres a ella? ¿Y si la quieres para que la perjudicas? ¿Qué le has causado? ¿Pofo Justo Tristeza ¿Y para qué le causas eso? Déjame con Claudia Claudia, perdón Entonces no lo perdones Conserva esos 6 meses más en tu corazón Y dentro de 6 meses decides si lo perdonas La otra opción es que 40 años salvo ¿Por qué me echas? ¿Algo tenías que aprender tú con eso? Por ejemplo, ahora estás aprendiendo el perdón Si no lo quieres perdonar, no te preocupes Que dentro de 40 años el gordo se encarga de retirar eso Y lo retira por completo Es un especialista Pero mantiene muchos clientes, mucho trabajo Y tiene que esperar 40 años La otra opción es perdonarte una vez ¿Para qué seguir cargando ese costal tan pesado? ¿Cómo se hace? ¿Qué fue lo tan grave que te hizo? No ¿Entonces por qué dices que no? Sufri Pero todos sufrimos los seres humanos ¿Usted conoce algún ser humano que no? Yo siento que rices más rápido Bueno, más rápido terminas el curso Porque somos espíritus en evolución Somos estudiantes espirituales Si hay personas que hacen muy rápido el curso Y salen grabadas más ligero Otras nos demoramos más ¿Me perdonamos? Perdonemos Perdonemos, retiremos eso Perdonemos Retiremos, retiremos Fuera Ahora en este espacio que acaba de quedar libre Coloca algo bonito Agradable Feliz Positivo Puede ser una playa Puede ser un campo O aprendiendo a montar bicicleta O una muñeca que tuviste Pues coloca tu nieta Pues coloca tu nieta Ahora con tu nieta allí en tu corazón Con el corazón tan grande Reprofunda a otro momento que te haya afectado Que te haya sentido mal Y déjame otra vez con este hermano espiritual Hermano, ¿qué más quieres que Claudia te perdone hoy? Quiero tener que es mía Ella es tuya Pero llévatela Porque lo que es mío no se lo puede llevar Porque no te la llevas Vamos, demuéstrame que es tuya ¿Y quién te la regaló? ¿O te la encontraste tirada a la calle? ¿Entonces? ¿La conquistaste en alguna batalla? No ¿Entonces? ¿De dónde sacaste eso de que es tuya? ¿Qué es lo que te gusta de ella? Difícil Ah, pues fácil, hay cantidad de cosas Marvín, dígame ¿Qué es lo que a usted le gusta de ella? Porque mujer es fácil, es hay cantidad Se ve rápido ¿Ah? Se ve rápido ¿Sí? ¿Y a qué la obligaste que se ve rápido? Cuando me lo llevo al juego Ah, ahí sí Ahí sí ya, dijiste lo que es ¿La induces al juego? Sí ¿Y para qué la haces jugar? Para que gaste ¿Para qué? Para que gaste Para que gaste Y es que tiene mucha ¿Entonces qué va a gastar si no tiene? Lo que tiene Hace mi bien todo ¿Y tú quisieras que ella te perdone por eso? Sí, es mía Ah, bueno Si es tuya, entonces ¿para qué la haces gastar? Me gusta que se doble ¿Te gusta qué? Se doble Ay, hermano Usted está Desubicado Usted está en la oscuridad por lo que yo estoy viendo Usted debería irse hoy a la luz Y dejar de perder tiempo Estar negro ¿Ah? Estar negro Ah, claro ¿Cómo no va a estar negro? Haciendo lo que está haciendo Pero hoy usted puede ir a la luz Si se arrepiente Porque si no se arrepiente No le permiten entrar a la luz Así pues que piénselo O podemos hacer algo Vaya a la luz que lo esté esperando Y luego regresa No se queda allá Porque si queda allá Lo traigo en las patas Y me dice Aurelio viéndolo bien Ya lo pensé Lo analicé Me quedo aquí Con Claudia O Aurelio viéndolo bien Ya vi la luz Me doy cuenta De lo que me estaba perdiendo Me voy para la luz ¿Quiere probar? Estoy yendo Ok, yo le espero aquí No se haya cara ya Observe todos los seres queridos Que se fueron primero que usted Y que lo están esperando Y que se alegran con su llegada Termine llegar la luz Ahora sí prepárate que vamos a regresar Para que regreses otra vez con Claudia Y pierdas esa libertad que estás disfrutando Que puede volar Ir de un lado para otro Por el universo Por las montañas Libre Vamos Llegó el momento Llegó el momento de volverte a amarrar A la que te amarraste Voy a contarte una 5 y regresas 1 Regresa donde Claudia 2 Terminó el paseo Terminó la libertad 3 No No, sí Ya terminó Porque eso fue el trato que hicimos No 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 Tiene que regresar 4 Tiene que regresar Eso fue el convenio que hicimos 5 Regresa Ahora sí hermano Usted decide libremente O se queda aquí O se va esa libertad Pero entonces le tiene que pedir perdón a Claudia Por lo que le hizo Pídale perdón Claudia ¿La perdonas? ¿La perdonas? Pues perdónale que te haya inducido al fuego Perdónale que te haya causado dolor Perdónalo Hermano, ¿qué más quieres tú que Claudia te perdone? Era mi niñito ¿Mhm? Era mi niñito Era tu niñita Nada ¿Qué eres tú con ella? Nada 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 Ok ¿Algo más? Antes de irse Ya estoy Bueno Tal vez en paz Sigue tu camino hacia la luz Que la paz del universo Que la paz del universo te acompañe siempre ¿Ya se fue? ¿Ya se fue? ¿Ya se fue? ¿Ya se fue? Me jalo Ahora miremos quién más te jala Permítele que se exprese Muchas personas Muchas personas Debo que te jala Ok Que la gente se ha suicidado por eso Pues esos son los espíritus que se están jalando Los espíritus del juego De ti depende Hoy liberarte de eso Mira cómo te jalan Mira cómo te llaman Mira cómo quieren que tú caigas Te fui Eso sí, bonita Eso sí Apártate de eso Retira Tu cuerpo de ese lugar Por eso se llama casino Porque la gente casi no gana Ahora Vuelve a examinar todo tu cuerpo Desde los pies hasta la cabeza Y dime si espiritualmente está blanco O hay algo oscuro en él Todo negro Permítela a ese negro que se exprese Quiero hablar con esa energía La estoy tomando La estoy tomando La estoy tomando Ya Hermano llevas poco o mucho tiempo con Lina Llevas mucho poco Estás cansado Estás cansado ¿Qué le has ocasionado inconscientemente a Claudia? Cansancio Cansancio ¿Y tú quisieras que ella te perdone por eso? Estoy Ah bueno, tú estás bien Pero me imagino que estás en la oscuridad Porque en la luz no te lo permiten ¿Cómo te sientes en esa oscuridad? ¿Te sientes bien? Agotado Claro, como no estar agotado en esa oscuridad Pero usted decide cuando sea la luz Es su problema ¿Por qué estoy bien? ¿Ah? ¿Por qué estoy bien? Ahí está bien Bueno, hay gente que Se amaña en cualquier parte Por eso a las moscas les gusta la caca A las abejas les gusta el nectal A las mariposas les gustan las flores Si a usted le gusta eso Es su problema Hagamos una cosa Suba la luz Y luego baja La torna Y usted me dice Abrelo viéndolo bien Aquí estoy bien O abriéndolo bien Estoy mejor allá Pero usted decide ¿Quiere probar? A ver pues Recuerda todas las energías que tenga en este cuerpo Y suba la luz Váyase para allá Yo lo espero aquí un momento No se haga quedar Porque si se queda Lo traigo en las patas Tiene que regresar Bueno Pero parece que ya vamos a regresar Se le está acabando el paseo a la luz Se le está acabando esa libertad Ya es hora de regresar Ya es hora de regresar Otra vez Acá A la presión Que usted mismo escogió Entonces baja Entonces baja Entra nuevamente a la presión Sí Ese fue el convenio que hicimos Yo le dije que si se queda allá Lo traigo en las patas Ahora sí decida ¿Qué quiere hacer? Se va Pero no maleducadamente Pero no maleducadamente Pide la perdón a Claudia Por todo el cansancio que le produjo No sé decirlo Ah entonces Quédese ahí Diez años más Diez años pasa muy rápido Ya dentro de diez decide Puede ser que no sea muy tarde Porque Claudia dentro de cuarenta años Se tiene que ir Ahí sí usted queda solo Entonces tiene dos opciones O tres Lo har tres Una Esperar seis meses Dentro de seis meses decide si será Y le pide perdón a Claudia Dos Esperar cuarenta años al borde O tres Irse de una vez Entonces le pide perdón Y dale perdón Pues ¿Listo? Claudia ¿Lo perdonas? Sí Bueno perdónalo Para que os pase Y os caminos A ver Retiremos el cansancio Que tenías Cansancios Que se van Bellos Cansancios Viajeros Cansancios Que se van Cansancios Que se fueron Fuera Ahora sí Coloque energía Vitalidad Pilas Eberredio Barta Usted coloca las que quiera Donde estaba el cachacho Coloque mucha energía Mucha 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 Vitalidad Listo Listo Ya colocaste mucha energía Pues ahora sí Con toda esa energía Que ya te llena Que ya te va envolviendo Vuelve a examinar espiritualmente Todo tu cuerpo Y dime Y dime donde hay algo negro ¿Qué es? Bien Voy a tomar esa energía Permítese que se exprese Que se manifieste Hermano Ya te puedes expresar Llevas poco Mucho tiempo Con esta mona ¿Por qué? Ah no Ya me contestaste Que mucho ¿Y qué le has causado? A ver picarón Dime qué le has causado Esa risa estuvo muy picará Confusiones Confusiones Vea Eso tiene sus ventajas En China Hay un filósofo llamado Confucio O sea que a usted se le ha causado confusiones Quiere decir Que le ha inducido a la filosofía china Eso es lo que usted me está diciendo Entonces Ya que veo que a usted le gusta lo chino Tiene familia el chino Claro Es que ahorita se acabó de oír un chino Que estaba con Claudia Su nombre en chino era Está cansado Está cansado Ya se fue para la luz ¿Usted también se quiere ir? Y deja de estar confusionando a Claudia Se va a aburrir Se va a aburrir Pues a mí también me hizo reír Pero ella no necesita payasos O déjame yo le pregunto Claudia ¿Tú estás meditando un payaso? No No, yo tampoco Entonces déjame otra vez Con este hermano espiritual Bueno Ya ella me dice que no quiere payasos Entonces te va para la luz ¿O le consigo un puesto en un circo? No A usted le gusta hacer reír a la gente Yo lo consigo en un circo Entonces te va para la luz Y sale ya de esta oscuridad No Ah bueno Que si hay Es un problema ¿Y dónde voy a ir? ¿Cómo debe ir? A la luz que le corresponde ir ¿Dónde están los seres queridos esperándolo? No hay luz Claro que va a ver si estás mirando aquí Eso es como el que está en una pieza O en una habitación oscura encerrado Y si no hay luz Claro que luz va a ver si está encerrado Lo importante es que salga el sol Para que haga diferencia ¿Quieres salir a la luz? A ver Agárrese de mi mano espiritual Y yo lo llevo a la luz ¿Usted me dice cuándo? ¿Con qué? Bien Agárrese bien Vámonos 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 Fuera Ahora sí observa la luz Mira qué belleza Mira qué cielo tan lindo Mira qué luces Pero llegó el momento de regresar Vamos, vamos Regresa nuevamente Hasta oscuridad Regresa Ya Ahora sí Murciélago ¿Qué decides? ¿Sigues en la oscuridad? ¿O te conviertes en un águila real? ¿Usted decide qué le gusta más? ¿Murciélago o águila? Águila Claro, águila Yo siendo usted Hace rato hubiera volado a ser abierta No me gustó que me digas murciélago Ah, y si usted está en la oscuridad ¿Qué más le voy a decir? Claro, está que es mentira Así le puedo decir lechusa Las lechuras también viven en la oscuridad ¿Qué le gusta más? ¿Murciélago o lechusa? ¿Por qué? Ninguno Ninguno Entonces Ahí Entonces tiene que ir a la luz Volar en la libertad Le pide perdón A Claudia por ahora estaba y tanto rato molestándola Bueno, pídale pues perdón 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 ¿Lo perdonas? ¿Por lo malestar es que te haya causado en la cabeza? ¿Qué es? Perdonémoslo 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 Vámonos, vámonos, vámonos Águilas que se van Bellas águilas viajeras Águilas que se fueron Listo Despídete de este hermano Porque él va a ir a volar a la luz Ahora vuelve a percibir todo tu cuerpo Desde los pies hasta la cabeza Y dime si hay algo oscuro en él Las manos Bien, voy a tomar esa energía de las manos Esa energía caliente como de incendio La voy a llevar a tu mente Permítele que se exprese Ya Hermano Llevas poco o mucho tiempo en esas manos Mucho Llevas mucho tiempo ¿Y qué le has causado a Claudia? Dolor Dolor en las manos ¿Y por qué le has causado dolor? Porque eso siento ¿Por qué? Eso siento ¿Eso sientes? No, más bien Dígame usted cómo murió ¿Jóven o viejo? Veo Viejo ¿Natural, accidental o te mataron? No recuerdo Pero vamos a recordarlo a ver qué pasó Retorna a ese momento De la muerte de tu cuerpo ¿Qué sucedió? Te ven el piso Te linchan Te linchan ¿Y por qué te linchan? ¿Qué hiciste? Yo no sé ¿Era joven o viejo? ¿Qué joven? Te voy a hacer una pregunta Muy elemental ¿Robabas? Eso me imaginé ¿Para castigarte por lo que robabas Hicieron algo en tus manos? ¿Qué? ¿Qué? Te queman Te queman las manos Eso me imaginé ¿Te perdonas por haber robado? Perdona ¿Perdonas a quienes quemaron tus manos por ladrón? ¿Los perdonas? Los recuerdo Entonces es más fácil perdonarlos Igual hizo Jesús Padre Perdona a todos esos unbambicos Porque no saben lo que hacen Y nos perdona a todos ¿Perdonas tú también? Perdona a todos los que quemaron tus manos ¿Cómo te llamabas en esa vida? Moisés 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 Ahora Avanza hasta que te desprendas Y observas y vas a la luz ¿Hay algo que te retenga? Sí Estoy listo ¿Qué? ¿Qué te hicieron ahí? Fincha ¿Qué más te causaron, Moisés? No tenía manos ¿No? No tenía manos O sea, además de que te las comaron ¿Qué más le hicieron? Se lo sentía muy bien Ok Muerte muy bien Claro Ya que manos llevan A ver manos Moisés ¿Mueres fácil? ¿Te desprendes bien de ese cuerpo? Se lo sentía muy bien Se lo sentía muy bien ¿Observa qué te hicieron ahí? Mucho duro ¿Ah? Duro Mucho grande Bueno, desprendas de ese cuerpo de una vez más bien ¿Quiere que Claudia lo perdone por haberle causado Ese dolor, esa que más son en las manos? ¿Sí? ¿Qué más? Bueno, entonces llámame con Claudia y le pregunto Claudia, ¿le perdonas a Moisés Que te haya quemado las manos? Entonces perdónalo Eso ya va a terminar ¿Te da pena? ¿Por qué? Sufre mucho Al sufre mucho, pues ya se va para la luz Pero él en cierta forma se lo buscó Por ladrón No tenía En China se lo hacen los ladrones Y en Arabia también No tenía para comer No tenía para comer Fuera, peo, peo, limón No tenía para comer Entonces Ahí sí ya no tengo excusa Que pego, que pego No tenía para comer Entonces, ¿lo perdonas completamente? Perdonado Ahora en todo ese espacio que ha quedado libre Donde estaba Moisés El espíritu del juego Los otros espíritus que te jalaban Coloca mucha luz Mucha, mucha luz Ahora con esa luz Con esa paz Que ya te va envolviendo cada vez más Vuelve a examinar tu cuerpo Desde los pies hasta la cabeza Y dime dónde hay algo negro Sí ¿Dónde? Rodillas Las rodillas Entonces vamos A traer esa energía Las rodillas Que se manifieste Vamos, vamos Ya Hermano, ya te puedes expresar Llevas poco o mucho tiempo con Claudia Poco ¿Por qué estás con ella? Te enviaron Te enviaron Te pusieron Yo que pensé que ya no había espíritus tontos en este planeta Y aquí veo uno Espíritu que puede ir a la luz Disfrutar la libertad Y se dejáis que amarrar Se dejáis que enviar No, los esclavos se acabaron hace muchos años Usted parece que estaba fuera de este planeta ¿Se perdona por haber sido tan tonto? Tranquilo que no es ni el último tonto ni el primero de la fila Usted queda más o menos como en la mitad ¿Tiene que cumplir? ¿Tiene que cumplir? ¿A quién le tiene que cumplir? Al que me ordenó ¿Al que qué? Al que ordenó Al que ordenó Y es que ordenó el jefe suyo ¿Sí? A ver, ¿qué le puede hacer si usted no cumple? Me iba a llevar a otro sitio feo Lo lleva Y es que usted es un perrito que lo tiene amarrado en la cadena No, usted es un espíritu Usted es chispa de luz del universo Entonces ¿Se liberta? ¿O sigue amarrado? ¿Qué es eso? ¿Cómo es eso? Muy fácil Agárrese De mis manos espirituales Y yo le doy la libertad Yo retiro todos esos anclajes Todas esas cadenas Que usted mismo permitió que le pusieran ¿Me dice cuándo? Vámonos, 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 vámonos Fuera, libre Ahora sí ¿Le pide perdón a Claudia por haberla molestado? ¿Le pide perdón para que se pueda ir ahora a la luz? Lo sabía Está muy bien ya Claudia, ¿lo perdonas? Rellena con mucha luz todo el espacio Donde él te estaba perturbando Y ahora sí hermano, recoto las energías que tengas aquí En otros cuerpos, otros lugares Vete a la luz Sigue tu camino Ya Entonces Claudia Llena con mucha luz todo el espacio que este hermanito ocupaba Y ahora vuelve a examinar todo tu cuerpo Desde los pies hasta la cabeza Y dime Si hay algo oscuro en él ¿No? ¿Cómo está? Por momentos veo mis pies Blanco y negro Ok Voy a tomar lo negro de tus pies Lo traigo a tu mente Lo estoy tomando, lo estoy tomando, lo estoy tomando Ya Te puedes expresar Llevas poco o mucho tiempo con Claudia Mucho ¿Y por qué estás con ella? Le hablamos ¿Y para qué? Ya te dije Si yo no te escuché bien O no entendí ¿Cómo así que le hablamos? ¿Qué le fue? ¿No? ¿Y de qué hablas? Mejor dicho, le hago la pregunta distinto ¿Usted está feliz llevando esa vida tan arrastrada en esos pies? ¿Sí? Ah, bueno Usted sabe lo que es una diarrea Que lo agarra a uno y no le da tiempo de ir al baño Y se tiene que diarrar O diarrear Porque cada uno lo llama como quiera Mientras va al baño Y usted que está allá abajo en todos esos pies ¿Sabe a quién le cae eso encima? A usted Pero usted escogió estar ahí Y como está ahí Está sometido al riesgo de una diarrea aérea Porque eso llega desde arriba, desde el aire Y usted sabe lo que es una diarrea bien tremenda ¿Entonces va a seguir ahí o se va a parar a luz? Claro, claro, para la luz Entonces ¿Le pide perdón a Claudia por haberla perturbado? No Además si no le pide para la luz Yo no me lo llevo así, sucio Allá nos reciben sucios No lo dejan entrar A ver, ¿qué le causó a Claudia cuando estaba con ella? Que no baila, no camina ¿Que no caminara? No baila ¿No baila? Es que a ella le gusta bailar Y usted le estaba impidiendo que bailara A ver, a usted Entonces, ¿que le perdone por eso? ¿Sí o no? No sé Pero que perdón ¿Cómo que perdón? Si le impidió bailar Y a ella le gusta bailar Así que tenía que ser Así que tenía que ser ¿Y en qué parte del Génesis dice eso? Yo le digo Yo le digo ¿Usted qué? Le ordeno ¿Y usted es que era comandante militar o qué? Que está dando órdenes Oiga, como se ríen Las ambulancias que usted Jejeje Con esas cosas que está diciendo Oiga, 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 que risa ¿Se da cuenta? Los están diciendo tonterías Sonso ¿Ah? Sonso 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 es el que los cuiza Oiga, y de esa ambulancia Como está ríndose de usted Por estar diciendo Es que yo ordeno A ver Entonces Que lo perdone por haberle impidido bailar No No Entonces, ¿qué es ahí? Es ahí Sometido a que a ella le dio una diarrea Hemorroidal ¿Usted sabe lo que es eso? ¿Usted sabe lo que es una diarrea Hemorroidal? Sí Muy bueno que sepa Porque ya está sometido a las consecuencias Que vea, si arrepiente O sigue ahí arriesgándose No, dicho, lo invito a que vaya a la luz A esa luz que le corresponde Y luego ya usted decide Si se queda aquí o se va la luz ¿quiere ir? bueno, vaya pues ¿cuántas energías que tiene ahí? todas, todas y súbalas a la luz vaya en paz pero regresa, no sé qué haya lo traigo en las patas ya llegó el momento de regresar regresa, regresa, regresa ya ahora sí, ¿qué decide? ¿qué voy? eso sí es bonito, eso sí es ser inteligente Claudia, ¿lo perdonas por haberte impedido bailar? tienes todavía 40 años para bailar si quieres ¿perdonado? sí ok, entonces ahora sí llena con mucha luz el espacio que él ocupaba ahí en los pies y tu hermano, vete a la luz, sigue tu camino vete en paz Claudia, coloca mucha mucha luz en todo tu cuerpo en los pies, en las rodillas en los genitales, en la panza en los pechos en los hombros, en las manos muchísima luz en tu cabeza y vuelve a examinar y dime si es algo negro ya no hay negro ya no hay negro entonces cierra todos los centros de energía que se han abierto cierra, 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 cubre con luz blanca cierra, cierra, cubre con luz 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 cierra, cubre con luz y otra ventanita que hay abajo junto a los genitales también cierra y cúbrela con luz ahora que esa luz te llena te cubre, te envuelve nada malo puede sucederte solo el amor, la alegría, la felicidad pueden atravesar esa coraza protectora de luz ahora busca profunda a ver que más quieres cambiar o retirar hoy de tu vida vea en Hollywood hicieron una película hace algunos años que se llamó Misión Imposible El cuerpo humano tiene una anatomía una fisiología y eso de que quiero ser flaca equivale a decir que tenemos que retirar tejido graso de tu cuerpo y eso solo se lograría con cirugía porque el cuerpo no tiene modo natural de eliminar esos adipocitos todos por la edad y más si es femenina tenemos cierta consistencia lo que si podemos reducir es peso pero de ser de esa constitución a pasar a ser una Barbie Misión Imposible lo vas a hacer pero dentro de 40 años ahí si lo vas a lograr Usted me gustaría que empiece a caminar por la calle y diga Claudia como estás de flaca tirame un hueso ¿Sí? ¿Sí le gustaría eso? Pues los perros se le van a decir eso cuando pase junto a un perro le dice señora como estás de flaca me tiro un hueso Más bien vamos a preguntarle a tu organismo ¿Por qué tiene sobrepeso? Tu mente profunda es muy sabia y tiene la respuesta Voy a contarle unas 5 y tu mente nos indica cuál es la causa del sobrepeso Uno Dos El sobrepeso Tres Cuatro Cinco Glándulas Glándulas Ahora quiero que hagas una introspección de las glándulas una visualización interior Y corrige lo que haya que corregir Si hay que retirar algo retíralo Si hay que unir únelo Si hay que disolver disuélvelo Y si hay que limpiar algo coge una escoba y bárralo límpialo bien Y aplique el bálsamo mágico sonador donde sea necesario Ese bálsamo es maravilloso es un potente anestésico cicatrizante revitalizador celular armonizador energético Aplique el bálsamo en cada célula en cada nervio en cada músculo Y ya sabes si hay que desprender algo desprendelo Si hay que unir une Si hay que armonizar armoniza ¿Cómo vas? Limpio Maravilloso Super Ahora sigo buscando más causas para el sobrepeso Socorro Colón Entonces Haz lo mismo Límpialo Límpialo Retira lo que haya que retirar Barre lo que haya que barrer Y aplique el bálsamo mágico donde sea necesario Es más difícil No tienes afán Límpialo todo muy bien O le aplicas esos chorros de agua con que limpian la rachada de las casas o edificios Y limpia muy bien Y limpia muy bien todas las paredes del colon Aplícale un chorro potente Ese patico Ese patico Papá Papá Está quedando en la película Cada que tú haces papá Mira la aguja ya se mueve y brinca ¿Cómo está quedando? Límpio Eso sí es bonito Con ese chorro vas desprendiendo lo que haya que desprender Listo Ahora aplícale el bálsamo mágico sanador en las paredes donde sea necesario Ese bálsamo es restaurador celular armonizador energético es un potente anestésico y antibiótico Ahora vuelve a examinar todo tu cuerpo a ver si hay algo más para retirar o para aplicar el bálsamo mágico Una bola Entonces quiero que hagas una introspección una visualización interior de esa bola Retira lo que haya que retirar Ya sabes une lo que haya que unir disuelve y aplique el bálsamo hasta que se disuelva la bola Ahora vuelve a examinar todo tu cuerpo a ver qué más hay para retirar también Su pulmón Atrás Ok Tu pulmón atrás Bueno eso lo podemos retirar más bien examínalo y corrígelo Retira lo que haya que retirar del pulmón aplique el bálsamo mágico pulmonar Retira todo ese hollín de los cigarrillos, toda esa brea, todo ese alquitrán, retíralo, aplique el bálsamo. Mientras estás quitando ese alquitrán, ese hollín como de chimenea por dentro, te voy a explicar algo de los cigarrillos. Eso lo fabrican con hojas de tabaco. El tabaco lo cultivan en la sierra, unos campesinos, y cuando las hojas de la planta están grandes, las cortan y van haciendo un arrume con ellas, esperando que llegue alguien de la ciudad a llevárselas. Mientras tanto las hojas se van secando, pero usted sabe que en la sierra hay cucarachas, en todas partes, grandes, cabezonas. Y allí el cucaracho y la cucaracha están en el nido, y el cucaracho embaraza a la cucaracha, y le sale un huevo largo cafecito por detrás, que ella lo pega con un vómito pegajoso debajo de la hoja. ¿Y para qué lo pega? Para que no se confunda con los huevos de otras cucarachas, porque cada cucaracha conoce su vómito. Bueno, ¿y qué pasa con las ratas? Igual, ¿dónde no hay ratas? En la sierra también. ¿Qué son gatas? Pues son como gatas, porque son grandes. Las ratas esas, son serranas, sí, pero son ratas. Allí el ratón y la rata hacen el nido dentro de las hojas de tabaco. La rata es femenina, por lo tanto tiene periodo. ¿A dónde lo derrama? ¿Cuáles toallas sanitarias a poner una rata? Ninguna. Ahí encima en las hojas de tabaco. Cuando queda en embarazo, se le sube la fiebre, le da vómito, le da diarrea. ¿Y a dónde diarrea y vomitea todo eso? En las hojas de tabaco, donde más va a ser. Nacen ratoncitos, pero como la alimentación es tan mala, tabaco. Muchos se mueren, se pudren, le salen gusanos ratónicos, se les desprende la piel, los pelitos, y eso acá ando revuelto. ¿Con qué? Con las hojas de tabaco. En cierto momento llega el camionero a llevarse eso para la picadora. Pero como él lleva rato manejando, tiene una necesidad fisiológica. ¿Y usted me entiende qué? Corre y se esconde detrás de la ruma de las hojas para que no lo vean. Oiga, esa diarrea salió hasta con silbido. Fétida, eso llena de moscas. Bueno, ¿y con qué se limpió? ¿De dónde va a sacar papel de tocador allí en la sierra? En la plantación de tabaco. Se limpió con lo que está pensando. Con una de tabaco que estuviera grande y lisa, porque él es muy sensible al culo. Y luego tiró esa hoja allá al camión y montó el resto. Y se llevó eso para la picadora. Allá en la picadora pican todo eso. Entonces lo revuelven en huevos de cucaracha, cucarachas muertas, salas de cucaracha, excrementos del camionero, todo eso. Y hacen los cigarrillos. Yo tengo uno aquí y lo voy a encender para que recordemos a qué huele esa porquería. Ya lo voy a encender. Recordemos a qué huele esa porquería. Uff, gas asqueroso. Son ganas de vomitar. Ya voy a encender esto. Ya. 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 Estaba que me vomitaba yo aquí. Gas. Gas. A ver, soplemos eso. Gas. Afortunadamente tomaste una decisión muy inteligente. Terminó esa porquería. Gas. Terminó. Fuera. Fuera. Muy inteligente lo que hoy decidiste. Ahora, que eres libre, ya podrás disfrutar tu dinero. Podrás disfrutar el sabor de las comidas, sentir el aroma de las flores, el aroma del campo, libre, muy inteligente lo que hoy acabas de decidir. Terminar con esa porquería. Terminar con esa porquería del cigarrillo, terminar con esas máquinas de los juegos, ya esos espíritus que te jalaban y te decían, Claudia vení, Claudia venga, terminó, 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 eres libre. Libre, libre de esas serpientes que hay allí espirituales, libre, libre de todos esos espíritus suicidas, espíritus que han perdido sus fortunas, espíritus que han llevado a sus familias a la ruina, a la desgracia. Ahora, todos esos espíritus están allí, ya eres libre, libre. Termino esa porquería. Ahora, que eres libre, ahora que comienzas a ser feliz a partir de hoy, consideras que estás preparada para regresar y disfrutar con actitud positiva el resto de tu vida. Entonces, campeona, prepárate que voy a contar desde uno hasta cinco. Y con cada número, va regresando lentamente al presente, a donde estamos, a tu cuerpo. Y esta noche, cada noche que te acuestes, dormirás plácida y profunda hasta el otro día, hasta la hora normal de despertar. Y cada día al despertar te vas a sentir más y más feliz, emocionalmente contenta, poderosamente alegre. Uno, comienza a regresar poco a poco. Dos, sigue regresando. Te sientes en paz, te sientes liviana, te sientes libre, muy, muy feliz. Tres, sigue regresando. Cuatro, preparada. Te sientes liviana, te sientes ligera, como una pluma peruana. Preparada, que va a despertar la mujer más feliz de todo el universo. Vas a despertar más feliz que una lombriz. Preparada. Cinco, despierta. ¿Qué sensación tienes? No sé, me siento inflada, este mundo. ¿Inflada? ¿La desinflo? No, estoy feliz. Ah, inflada de felicidad. Ah, bueno. ¿Qué más tiene que agregar? Un cigarrito. Un cigarrito. No, no, yo no quiero fumar. No quiero. ¿Qué? ¿Qué sientes? Alegría. Ah, bueno. No, disfruta de esa alegría, gósela, compártala. También se llora de alegría. Ay, pero ¿por qué tengo que llorar para todo? Ya no lloraba yo. Me era bien dura. ¿Eh? Sí, gracias. Ya ve distinto, ¿qué es? ¿Me siento? Gracias. ¿Más feliz que una lombriz? Sí. El ponerme serio no puedo. Bueno, a ver, ¿será que le preguntamos o no? Sí, porque estaría bonito. Yo le pregunto. ¿Qué? A todas las que salen felices les preguntamos lo mismo. Que si permite compartir la experiencia. Sí. Como usted quiera. Sí. No, 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 no.